Este viernes 1 de septiembre comenzó la sexta feria nacional del Rambután acá en la comunidad Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón y bueno queremos antojarlo, vean ustedes la calidad de producción de mamón chino como lo conocemos más popularmente, dígame si usted no se antoja al ver estas imágenes, este uno de los árboles en los que nos encontramos acá en una de las fincas precisamente es del presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Don Luis Barbosa y es que durante todos estos días se va a estar desarrollando todo este fin de semana la actividad donde usted puede venir a comprar a muy buenos precios el kilo de Rambután, igualmente una variedad de productos también que son derivados de la fruta, escuchemos aquí parte de lo que se tiene previsto Es una feria dedicada a todos los emprendedores de acá del distrito, fuera del distrito y parte del país aquí vienen emprendedores de algunas partes de la zona de Cartago, otras zonas de San Carlos y así por el estilo ahí estamos esperando que el tiempo nos ayude así como nos está ayudando para ver si podemos salir adelante y tener una buena feria Aquí hay productos derivados del mamón, hay muchos, hay la bermelada, hay mamón deshidratado, hay mamón envasado, hay vino, hay mamón en fruta pero hay otros tipos de emprendimientos que traen otros tipos de productos que se manejan acá en la zona y en otras zonas como es el Mangostán, el Peje Valle y hay un montón de productos que se pueden vender acá En esta actividad fueron cuatro las personas homenajeadas, en este caso una persona de la comunidad, un atleta y dos empresas que también han apoyado muchísimo a estas organizaciones Casi todo a mí he estado viviendo acá en lo que es Pueblo Nuevo y bueno, la verdad me siento bastante feliz y un poco orgulloso de poder representar lo que es primeramente el pueblo, por decirlo así y seguramente el cantón que es de gran importancia poder llevar, por decirlo así, de mano el deporte y lo que es el estudio como lo estoy haciendo yo y representar y demostrar que el joven de Pérez de León tiene talento Bueno, esto fue una cosa que nos trajo Taiwán y Don Tomás se portó muy bien con nosotros y costó mucho hacer esto porque la gente no creía pero ya y gracias a Dios que lo llegamos a lograr, así que estamos orgullosos de Pueblo Nuevo ¿Y cómo se siente ver que a los años ya con ese transcurso del tiempo ha crecido mucho la actividad? Ya es que estamos en un pueblo que gracias a Dios que se hizo esto porque si no había sido el mamón chino ya casi café no tenemos y este mamón ha dado ingresos para mucha gente en todo Pérez de León Es más que sumarnos, me parece que el espíritu del banco que es el único en el mundo sobre este género y sobre todo en América que tiene fondos para el desarrollo fui también, cuando me fui diputado me tocó la ley de banca para el desarrollo y también la ley de Fodemipimes que es una de las que aplica el banco las dos las aplica el banco, además de que es un banco que el 15% de sus utilidades lo dedica a fondos especiales eso lo que significa es que son fondos fuera de la regulación de la Superintendencia General de Entidades Financieras entonces se pueden prestar bajo otras condiciones hoy en día el Banco Mundial ha dicho claramente que todo banco que no tenga fondos para el desarrollo no tiene razón de ser público o estatal eso es una actividad privada el Banco Popular tiene las dos caras de la moneda es un banco normal que da los servicios normales de un banco pero también tiene unos fondos especiales que hacen que seamos únicos en América Latina con la asociación tenemos una alianza de cooperación le llamamos nosotros en donde a través de ellos hemos tenido algunas iniciativas de negocios y queremos a un futuro también permearla con expandir también a la base asociativa de socios que ellos tienen para que a través de los productos y servicios que tiene la cooperativa háblese de ahorros o de crédito o microcréditos pues ellos puedan mejorar algunas de sus infraestructuras en las fincas o por qué no también hasta aumentar su calidad productiva que valga la oportunidad para felicitarlos a ellos porque ya se han reconocido a nivel nacional incluso nos hablaba ayer con el administrador que ya reciben personas de otros países donde vienen a ver cuál es la experiencia y las mejores prácticas que ellos han podido ir desarrollando a lo largo del año y es que sin lugar a dudas la Feria Nacional del Gran Bután viene a traer mucho desarrollo económico porque no solamente un grupo se ve beneficiado sino son todas las organizaciones las fuerzas vivas de acá, de Pueblo Nuevo, de Cajón Ya bien se sabe por acá, aquí se hace una comisión donde hay integrantes de varios grupos organizados que nos encargamos desde muy antes de la logística de cómo poder realizar esta feria que es tan importante para la zona y que genera economía a la comunidad Eso es uno de los puntos, pues valga la redundancia, más importante lógicamente para toda la gente que viene acá que la mayoría son pequeños emprendedores de negocios, de productos a base de rambután que es la fruta estrella de la feria Bueno, ¿cómo hace usted para llegar acá hasta Pueblo Nuevo de Cajón? Bueno, de San Isidro del General hasta este sector son alrededor de 17 kilómetros aproximadamente para que usted lo tome muy en cuenta si viene en vehículo pero también hay servicio de transporte público hasta el centro en el Carmen de Cajón y de ahí puede desplazarse acá en el servicio de taxi por si gusta darse una vueltita Eso es un detalle que nos han estado consultando hasta el momento nosotros ahorita no podemos o sea, no tenemos la capacidad, se puede decir ahorita de tener, de ahí un servicio que venga de San Isidro y que regrese porque es demasiada cosa lo que hay que hacer para ya llegar a ese punto ¿Horarios de buses y taxis o así que pueda servir? Sí, aquí hay mucho movimiento de bus a lo que es el centro de Cajón y de ahí de Cajón para acá, ahí le van a sobrar los taxis eso está por puños ahí Hasta el próximo lunes 4 de septiembre se estará desarrollando esta sexta Feria Nacional del Rambután aquí en Pueblo Nuevo de Cajón una serie de actividades, ustedes la agenda también la pueden apreciar en su página en Facebook donde están haciendo publicaciones constantes de todo lo que se tiene previsto así que si les gusta el Rambután como este vean ustedes la calidad del producto que usted puede venir a degustar a comprar a muy bajo costo y también de todos sus derivados así que la invitación queda hecha para que se den una vueltita por acá En cámaras Alan Cascante les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias